La derrota, Chapu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos dices? ¿Qué impresiones del partido? Sí, no, la verdad que mal por el hecho del resultado, no se nos viene dando, eso nos tiene preocupado, creo que hemos mejorado en la intensidad, en la idea que pide el profe, pero no nos está alcanzando con el resultado, eso es lo que nos tiene preocupado y bueno, una lástima porque era un lindo partido para ganar y poder salir adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el punto neurálgico, Chapu, para que no se den los triunfos? Ahora no sé, nos estamos ligando, la situación la generamos, estamos siendo un equipo intenso, molesto, en el grupo ningún equipo nos pasó por arriba, hemos perdido por errores puntuales y eso es lo que hay que mejorar, que nos viene pasando partido tras partido y bueno, lamentablemente no podemos llegar a esa victoria que nos permita agarrar confianza y salir del momento donde estamos, ¿no? Gracias Chapu. Dale, gracias a ustedes. Alfredo Ramúa estuvo con nosotros, adelante Jaime. Muchas gracias Ramiro.